Muchísimas gracias a usted que nos acompaña el día de hoy perdido en este laberinto de los famosos a través de la señal de C7. Y qué laberinto, señoras y señores. Un laberinto con unas palabras muy tristes. Un laberinto con grandes personalidades en esta nueva etapa de los Ionics de José Manuel Zamacona y por supuesto de José Manuel Zamacona Jr., a quienes les doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Karina. Un verdadero placer estar contigo y poder platicar de muchas y muchas cosas. Caramba, corazón, bienvenido. Gracias, gracias, Karina. Pues emocionado ya de estar aquí en tu programa. Así es. José Manuel, escucho tu voz y me trae a la mente tantos y tantos recuerdos. Dios mío, radio, tele, conciertos, cuánta cosa, caramba. Bastante, bendito sea Dios. Fíjate que Dios me ha dado la bendición de poder estar muchos años aquí, arriba de los escenarios y cosechando amistades como la tuya, como todos los medios que son tan importantes para nosotros. Pero sobre todo ese público maravilloso que nunca nos ha dejado de su mano y que siempre nos acompaña a todos los conciertos. Oye, corazón, tantos bailes desde el Río Nilo, desde el Casino Bugambil. Les digo por mencionar algunos de esos que maravillosamente hiciste tan bien y con tanto éxito en Guadalajara. Sí, claro que sí. Claro, definitivamente. Son recuerdos muy bonitos y que la verdad siempre venir a Guadalajara como que te entra ese nerviosito, ¿no? De poder recordar tantas y tantas cosas de aquí de Guadalajara. Bueno, muchachos, yo quiero saber si ustedes el día de hoy están listos para entrar a este laberinto de los famosos. ¿Qué dicen? Claro que sí. ¿Listo? ¿Listísimo? Venga, pues, el nombre de una canción, José Manuel, la que tú quieras, de toda tu trayectoria, ¿de cuántos años llevamos ya? 40. No, bueno, 40 años. Podríamos estar horas y horas, pero tú escoja la que tú quieras. Un dolor. Un dolor. ¿Cuál es el dolor más grande que has tenido que enfrentar en tu carrera musical en estos primeros 40 años? Bueno, perder a mi padre y a mi madre y no poder estar en el momento preciso que ellos se nos adelantaron. Eso creo que fue uno de los dolores más grandes de mi carrera. José Manuel Junior, una canción. Así te quiero yo. Así te quiero yo. Dime, por favor, ¿cómo quieres a tu papá? ¿Por qué decidiste también estar en la música? ¿Por qué no te fuiste de abogado, de médico? Yo qué sé. ¿Sí? Híjole, me faltaría todo el programa para decirte cuánto quiero a mi padre. ¿Cómo lo quieres? ¿Así cómo lo quieres? Bueno, no lo quiero, lo amo. Lo amo. Quizás sea la persona más importante de mi vida, que me ha brindado su apoyo desde siempre. Y pues, ¿qué te puedo decir? Agradezco mucho por la oportunidad que me da de estar aquí. Y pues, la música para mí lo es todo. Y sí estudié mercadotecnia también. Y algunos otros deportes más también, quizás a nivel profesional. Pero la música siempre ha sido mi pasión. Desde que estaba niño siempre lo escuchaba cantar. Y sobre todo la música romántica. Pues así lo quieres tú, ¿no? Sí, así lo quiero yo. José Manuel, otra canción. Soy yo. ¿Quién eres tú, corazón? ¿Quién eres tú como persona? ¿Y quién eres tú como músico? Como persona soy un eterno enamorado del amor. Amo con todo mi corazón a una mujer que Dios me la dio por compañera, que es mi esposa. Amo a mis hijos. Amo al público que nos ha apoyado durante mucho tiempo. Soy yo, también soy un creyente de un Dios vivo que siempre nos está bendiciendo. Soy el más humilde de todos los amigos de todos ustedes. Soy yo la persona que ha vivido en carne propia cada muestra de cariño de cada uno de ustedes. Y musicalmente hablando, ¿quién es José Manuel Zamacona? ¿Qué lugar ocupa en el mundo de la música en México? Yo creo que difícil un poquito descifrarlo, o sea, descifrarlo, decirlo de mi propia boca, ¿no? Pero creo que José Manuel Zamacona es o soy yo una persona que ha marcado una época dentro de la historia musical de México y que indudablemente vamos a dejar una huella, los yonics. Soy yo esa persona que tanto ustedes han admirado. Gracias por ese apoyo, por ese cariño tan grande. Y bueno, soy yo el que los ama. Pues ese eres tú. Sigues corazón. Otra canción, José Manuel. Tu presa fácil. ¡Guau! ¿Qué tan fácil ha sido la presa del público nuevo para los yonics? Porque tú eres la nueva generación. Digo, tu papá comenzó hace más de 40 años, pero hay que atrapar esa nueva presa, ese nuevo público, esas nuevas generaciones. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil? ¿Y tú qué tanto le has aportado a los yonics? Sí, son ambas cosas. Ha sido difícil, pero a la vez fácil también, porque la juventud, ahorita la nueva generación viene inculcada por sus padres. Entonces, es una gran ventaja que ya muchos jóvenes conozcan la música de los yonics. Y pues gracias a Dios, el público también que ha tenido, me ha aceptado muy bien, me ha brindado confianza para poder hacer las cosas. Y pues, la verdad me siento agradecido con el público, tanto del que siempre ha sido mi padre, como las nuevas generaciones, como los muchachos que también van a vernos ahora, que les encanta la música romántica y se identifican con nuestra música. ¿Y qué consideras tú que le has aportado a los yonics? Bueno, quizás versatilidad. Hemos hecho musicalmente cosas diferentes. Empecé a trabajar con ellos desde lo de Capaz de la Sierra, por acá. Hicimos un show también, un reality ahí, bueno, en un programa. Ahora esto que se está viendo también, cuestiones de bailar, popurrí, cuestiones de meter, quizás bailarines, mariachi, pirotetnia, muchas cosas que quizás yonics en un pasado no lo hacía. Y ahora lo estamos empezando a hacer y pues hay muchas cosas más, quisiera hacer muchas cosas más todavía. Claro, lo que falta todavía, bueno, esa juventud que viene empujando a todo. José Manuel, sigues. Sigo, pétalo y espinas. Uy, ¿cuáles son los pétalos más bonitos que has podido acariciar del mundo de la música en estos primeros 40 años? ¿Y cuáles son las espinas que desafortunadamente te han sacado una gotita de sangre también en la música? Sí, los pétalos realmente son los que a diario tratamos de dárselos a ese sexo opuesto al masculino que Dios creó tan perfecto. Para mí, la obra de Dios, la más perfecta obra de Dios es la mujer. Y con, dice por ahí un viejo dicho, a la mujer no la toques ni con el pétalo. Y de verdad, ha sido un pétalo, o han sido muchos pétalos muy hermosos en mi vida, cosechar bastantes amistades, cosechar, pues, cariño, amor de toda la gente. Y musicalmente hablando, ¿cuáles serían esos pétalos que has recibido? Musicalmente hablando, esos pétalos son cada canción que yo interpreto con los yonics, que yo he interpretado con los yonics y que la gente lo acepta. Esos son los pétalos más bonitos, yo creo, cuando alguien me pregunta qué sentías con esta canción, cuando le puedes decir, cuando puedes… Cuentan la historia de la canción, eso es maravilloso, ¿no? Porque ustedes crean una canción y la hacen pensando en algo o en alguien. Y cuando llega a nosotros, que ya no es de ustedes, que nosotros la adoptamos, la hacemos y la cantamos pensando en otra persona o en otra cosa. Sí, digo, el pétalo, o sea, uno de los pétalos más hermosos dentro de la música, pues, fue haber sido doblemente nominado a los Grammys internacionales, ¿verdad? Desde 1978 y 1977, ¿no? Perdón, 86 y 87 fueron nominados justamente esta canción que se llama Pétalo y espinas. Las espinas, pues, han sido la que realmente nunca puede faltar, ¿no? Siempre hay una piedrita en el zapato que se te mete y vos no tienes que sacar esa piedrita, ¿no? Y como decía Miguel Ángeles Mejías, pues, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Realmente esas son espinas que… por las cuales, pues, uno las debe de ignorar, ¿no? Y aprende. Y hay espinas también, hay espinas que marcan tu vida, que marcan tu vida, que te quedan en ti porque te duele, o sea, una espina que se te entierra te duele, pero que recuerdas muy bonito de esa espina. Porque aprendiste. Porque aprendiste. Porque aprendiste. Porque de los errores es de donde más se aprende, de los aciertos no aprendes nada. Así es, tienes razón, corazón. José Manuel Zamacona Jr., ¿sigues? Bueno, te voy a pensar para que me pregunte algo que me convenga. Claro, ya entendió, ya entendió el amarillo. Yo iba a decir el amarillo, pero no. Muchacha mágica. Muchacha mágica. ¿Cuáles son los momentos más mágicos que has tenido la fortuna de vivir musicalmente hablando? La primera vez que subí a cantar musicalmente hablando fue en Aguascalientes. ¿Cuál cantaste? Muchacha mágica, tenía como 11 años, más o menos. Muy chiquitito. ¿Y esa cómo va? Muchacha mágica, yo no pensaba enamorarme de usted. Solo quería ser su amigo, hablar de confidencias y nada más. Oye, José Manuel, y cuando lo viste la primera vez, cuando tenía 11 años arriba del escenario, ¿cómo fue ese momento mágico para ti? Se te salieron las de cocodrilo que dijiste, ¡es el mijo! ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Sí, definitivamente. Mira, a mí mucho me ha gustado el deporte, el fútbol en especial. Y él fue en la escuela uno de los estudiantes más destacados dentro del deporte. Sí. ¿Verdad? Tenía esa facilidad de jugar bien fútbol, que en algunas ocasiones hasta me lo llegaron a pedir para un equipo que no lo puedo mencionar, porque luego me salen ronchitas. Luego me da algo, luego me da algo. Y la verdad, yo descubrí que a él le gustaba cantar, entonces dije, bueno, realmente si a él le gusta cantar, pues vamos a apoyarlo. Yo siempre le he dicho, y lo voy a volver a repetir, yo siempre le he dicho que mi disco de diamante o de doble, triple de diamante va a ser cuando yo esté en un auditorio, en un teatro, en la primera fila, aplaudiendo el éxito de esa noche o de ese día de mi hijo. Eso para mí va a ser la mayor satisfacción, mi mejor disco recibido, mi mejor premio recibido. Tu mejor premio, definitivamente. ¿Otra canción? Nadie sabe lo que tiene. Corazón, nadie sabe lo que tiene. ¿Te acuerdas tú? Hace 40, 30, 20 años, 10 todavía, José Manuel, cuando llegabas a una estación de radio, así con el disco literal, con un LP bajo el brazo, y decías, aquí está el nuevo disco de los Ionics, aquí está, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién lo toca? ¿Cómo nos organizamos para el baile? Y ahora que con tan solo un clic, te pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Platícame de la evolución musical que has tenido que vivir y cómo lo has hecho. Sí, definitivamente. Para mí, te voy a decir algo, para mí, los mejores tiempos fueron esos. Cuando tú llegabas físicamente con el disco, como lo estamos haciendo ahora, como lo estamos haciendo ahora, llevarlo personalmente a los medios y decirle, esto es lo que estamos haciendo, este es nuestro disco. Escúchenlo y le va a gustar, ¿verdad? Porque desafortunadamente llegó la piratería, que fue lo que vino a acabar con todas las cosas. Que está tan avanzada la piratería, que ahora hay grupos piratas, grupos que se hacen llamar, por decir los Ionics o los Caminantes o no sé, X, y no son nadie, no es nadie de, siquiera una persona que sea, no es nadie, ¿no? Y eso sí te lastima y es cuando dices, bueno, de repente hay personas que, por no convenir a sus intereses, bueno, se van del grupo, ¿no? Se van y dicen, no, yo ya no quiero, ya no quiero estar en el grupo, ya pues. Es ahí donde empleamos el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. O sea, porque cuando vienen personas que alguna vez pasaron por el grupo y ahora quieren aprovecharse, quieren aprovecharse de que se está haciendo una promoción, de que pues los Ionics son los Ionics, ¿no? Y una empresa. Una empresa constituida. Oye, ¿cuánta gente habrá comido? ¿Cuántas familias habrán sobrevivido de la música de los Ionics? Imagínate. Pero a eso voy, Karina, a eso voy precisamente porque, porque, primera, tú no valoraste, cuando estabas ahí no valoraste, dices, no, ya me quiero ir, ahora lo valoras, pero cabe decir, bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, ya lo perdiste. Ahora, ¿cómo le haces, con qué corazón tienes de llegar y decir, no, yo soy los Ionics y todo eso? Y toda esa gente que tú conquistaste, que picaste piedra, que escarbaste para poder arrancarle un suspiro a una muchacha porque tú cantaste una canción y está con su pareja y los uniste y ahora llegas a engañarlos. O sea, llegas a engañarlos. Por eso mencioné la piratería y por eso cabe este dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Cuando lo tuviste, no lo supiste aprovechar. Ahora que lo pierdes, ahora sí dices, híjole, no lo pude aprovechar. Por eso nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Toda la razón del mundo. Corazón, ya que estamos hablando del disco Platícame, porque Molaferte, Río Roma, bueno, muchísimas personalidades involucradas, pero tú cuéntale todos los detalles al público porque aparte, les decía yo hace rato tras Bambalinas que me encantó, me fascinó ver esto, como los de antes, José Manuel, como antes, como antes. Me encantó ver este disco, pero tú pláticale al público. Bueno, fue un poquito complicado para ver las colaboraciones, para adaptarse más que nada a la voz de mi papá, a la música de los yonis, pero considero que acertamos ahí. Y el reto más grande fue Palabras Tristes, porque es la canción que identifica a los yonis. Y pues cuando se presentó la oportunidad de escuchar a Molafer por primera vez, se nos hizo con una voz increíble y un carisma que pocas personas tienen. Y su colaboración en este tema fue, la verdad, impecable. Nos sentimos muy agradecidos con ella, con todo su equipo de trabajo y también por la compañía, por apoyar tanto este proyecto. Oye, y además tienen otros invitados y más canciones, pero cuéntale todo al público, todos los detalles. Bueno, viene también Río Roma, mis hermanos de Río Roma, que ya no hicimos grandes amigos. Era como un sueño quizás para mí cantar con ellos, porque los admiro mucho, están apoyando también la música romántica. Son muy talentosos y muy humildes, sobre todo. Su familia, ellos son, la verdad, muy humildes, muy a todo dar. Y pues creo que se merecen esto que están viviendo. Hicimos un tema inédito que se llama Prefido Rendirme, que se lo recomendamos a todo este público de Yonitz. Y al que no, para que también lo escuchen, porque sé que les va a llegar al corazón, también está Edith Márquez, otra dama también que admiramos, de verdad, desde siempre. ¿Cuál grabaron con Edith Márquez? Pero te vas a arrepentir. Ahora le tocó grabar a Edith. ¡Uy, la voz de Edith, caramba! ¡Qué maravilla! Sí, viene Alexandra también, de ese dúo Monchi y Alexandra, también que hizo el favor de colaborar en Títere, que también es mitad flamenca y mitad bachata. La verdad, está muy padre la función. Oigan, yo ya quiero el disco, ¿dónde, cuándo, cómo, a qué hora? Bueno, el disco sale el 28, viernes 28, y lo pueden conseguir en todas las tiendas. ¡Qué maravilla! Y además, exacto, y además muy pronto también en internet, ¿no? No, ahí ya está, en lo digital ya lo puedes preordenar, y ya está, ya te lo van a entregar al 29, 28. No, pues listos, listos estamos, entonces, José Manuel, la última y nos vamos. Venga. Tú te escoge. Bueno. Recuerda que la canción que tú digas es lo que yo pregunto. Quiero decir, hasta acá, Títere. Títere. ¡Guau! ¿En algún momento te has sentido un Títere dentro de la música con las compañías disqueras, con los empresarios, con los managers? Sí, muchas veces, muchas veces, la verdad, porque yo no soy de acuerdo con las personas que muchas veces te tratan de utilizar o sacar un provecho de ti. Yo creo que tienes que valorar el trabajo que se hace. O sea, el hacer un disco, tú lo ves ya muy bonito elaborado y todo, bonita portada, y las canciones ya ahí sonando. ¿La hora ve? Pero eso requiere de mucho tiempo porque, primero, escogerla, concentrarte y hacer tuya esa canción. Sí. O sea, yo no soy compositor, pero la persona que la escribió, yo no sé a quién se la escribió, pero para poder, para podérsela vender, para podértela vender a ti, primero tengo que estar convencido yo. ¿Te puedes sentirla? O sea, yo, para mí una canción es como una novela, el cual el protagonista soy yo, entonces yo me tengo que meter a esa novela para poderte decir, mira, es que esta canción, o es que yo la canto porque esto, por esto, por otro, te la canto, te la canto y te voy a convencer de que esa canción es muy bonita, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, no, pues esta canción ni me gusta, pero cuando ya te la estoy cantando, tú la analizas y oye, porque, o sea, te la estoy cantando, pero te la estoy platicando, te la estoy diciendo a ti, entonces ya oyes. Lo que sí realmente no estoy de acuerdo que sí muchas veces llega a ser uno títere de alguien o de algún empresario, alguna compañía disquera, como tú dices, o este, o promotores que de repente dicen, utilizan inclusive hasta tu imagen y te anuncian y se les hace fácil a muchos decir, no, pues es que por causa de fuerza mayor los yonis no se van a presentar. Espérate. Espérate, ¿cuándo me dijiste que querías una fecha de los yonis? Así es. Por eso precisamente ahora yo digo, y no es este, cebollazo ni mucho menos, yo no soy de esas personas que me gustan y tocar el hombro porque, yo creo que con tu trabajo tienes que lograr las cosas que pretendes. Ahora estoy en una compañía que realmente creo que le da un valor invaluable a los artistas, a la música que yo he hecho, y de verdad que estoy contento con mi compañía disquera, con mi compañía, con mi manager, con la gente que está involucrada en ese proyecto tan bonito. Ves desde alguien, desde la primera persona que lo escucha dentro de la compañía, cómo les gusta, cómo me lo dicen, eso es motivante para mí. Y eso, la verdad, cada día me revitaliza, me revitaliza mucho y pues para dejar de ser, para aquellas personas que tú eres un títer, para dejar de ser un títer. ¿Cómo te retroalimentas para dar lo mejor de ti artísticamente siempre y como persona? ¿Qué haces? ¿Te gusta meditar? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta qué? Me gusta leer, pero la vista, pues digo, tantos años arriba de los escenarios, siempre las luces te cansan, entonces me lloran mucho los ojos cuando leo, ¿verdad? Yo leo, para mí el mejor libro que hay en el mundo, yo leo la Biblia y me ha enseñado muchísimo, pero me gusta mucho pensar, me gusta mucho aislarme un poquito y relajarme y analizar, autoanalizarme. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Si le he hecho mal a alguien, meterme en la mente a fuerzas de que tengo que ir a pedirle una disculpa, de tratar de enmendar ese error que alguna vez cometí. Y bueno, la verdad es que la vida me ha dado tantas satisfacciones. Yo le digo a Dios que me ha bendecido, tal vez ni lo merezco, tantas bendiciones que me ha dado, pero Él me ha bendecido porque Dios es bueno. ¿Y cómo le regresas a la vida a todas esas cosas tan bonitas? Tratando de ser lo mejor de mi vida, tratando de ser disciplinado sobre todas las cosas. El éxito es así, el éxito primeramente es el número uno, la disciplina. Cierto. La perseverancia, o sea, ser tenaz, o sea, ser, como decimos en el mundo, ser necio. Cierto. Ser necio, o sea, hay una canción que a mí me gusta y todo eso. Bueno, pues, esa canción no les gusta al público, por decir así, bueno, pues yo voy a ser terco, necio, voy a hacer que les guste esa canción. Así es. Entonces, eso es lo que realmente pienso de mi vida y creo que por ahí va el camino, ¿verdad? Yo creo que Dios me ha dado este talento, este don para poder exhibirlo ante el público y verdaderamente creo que me faltan muchas cosas por hacer, pero ahí voy en el camino. A eso venimos, corazón, a compartir los talentos que la vida nos da. Ahora me puedo autopreguntar. Claro. Digo yo una canción. Palabras tristes. Tengo que decir unas palabras tristes, ya me tengo que despedir. Bueno, la verdad, palabras tristes ya no son palabras tristes, ahora son palabras alegres porque han dado satisfacción a mucha gente. Yo te puedo decir rápidamente que se nos han acercado infinidad de parejas que nos dicen, oye, con esta canción conocí a mi esposa y vivo, tengo 40 años de casado con mi esposa y vivo feliz y la hago como el primer día. Esas son las palabras alegres. Por palabras tristes se conocieron, pero ahora tienen sus palabras alegres. Y dicen, ¿qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si en mi mente y en mi alma aún estás, la primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. El resto lo tienen que escuchar en el disco, tienen que pedirlo en la radio, tienen que comprar su disco. Recuerden, 28 de octubre ya está a la venta en todas las plataformas digitales y físicamente ya lo pueden adquirir en su tienda. Y ya están sonando palabras tristes, los Yonix, Mona Fertes, Zamacona. Les lo recomendamos mucho. Maestro José Manuel Zamacona, así te quiero yo. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, Karina, gracias. De verdad te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad, tanto a mi hijo como a un servidor. Quiero decirte que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, bendiga la vida de tu familia. Y bueno, a todo el público que te ve también y que te apoya muchísimo, que Dios los bendiga. Maestro, ¿te gustó perderte en el laberinto de los famosos? Me encantó, pero ya salí del laberinto. José Manuel, muchas gracias, mi rey. Gracias, Karina, Dios te bendiga y gracias a todo tu público. Igualmente, muchachos, muchas gracias. José Manuel Zamacona Jr., José Manuel Zamacona y por supuesto, tanta historia de los Yonix. El día de hoy perdidos en este laberinto de los famosos. ¿Nos vamos con esto? ¿Nos deja con este video para verlo? Claro que sí, aquí tienen ustedes palabras tristes. Gracias.